Estamos frente a una nueva campaña de soja y maíz en la región del NOA. Los productores ya han empezado a condicionar los campos para justamente iniciar la siembra. Es el momento ideal para realizar el control de las malezas, por eso los invitamos a conocer cuál es la propuesta de FMC. Fabio, estamos próximos a una nueva campaña de granos gruesos y desde la empresa cómo se están preparando y qué es lo que tienen ya para ofrecerle al productor. Bueno, frente a la campaña que no viene de la mejor manera en cuanto a las condiciones del país, que ya son de público conocimiento, la empresa frente a esto tomó todos los recaudos y trató de armar planes acordes a las necesidades del productor, que ya el productor ya no tiene mucho más tiempo para poder sobrellevar esta situación coyuntural, hablemos dólar, pero la empresa tomó todos los recaudos con condiciones financieras más largas, absorbiendo parte del costo y se armó un mix para poder colaborar y para poder soportar una nueva campaña que a nosotros acá en el norte ya la tenemos a días de arrancar. Inclusive, bueno, los barbechos ya hay muchos productores que ya los están haciendo. Bien. Y a ver, ¿en qué consiste ese mix? Nosotros hoy tenemos un mix que es productos que soportan, que van a controlar todo lo que es gramíneas, que es lo que se espera después de estas lluvias importantes que tuvimos, las dos lluvias importantes que tuvimos en los últimos días. Vamos a tener emergencias, te diría, ya estamos teniendo y ya hay lotes bastante infectados de gramíneas. Entonces nosotros tenemos un producto que está muy apuntado a lo que es gramíneas como es Coman. Coman es un producto que es con un principio activo distinto a lo que se viene utilizando habitualmente en la región. Entonces estamos promocionando mucho eso y tratando de imponer este producto para el control de malezas resistente. Llámese Ginocloa, llámese Leucine, es un producto que anda muy bien, con una performance excelente y con este producto nosotros nos permitiría llegar tranquilos a la siembra y más este año con las condiciones reinantes, seguramente la siembra se va a adelantar un poquito, o sea que el producto va a expresar toda su bondad y toda su performance en lo que respecta a esta campaña. Javier, ¿cuál es el principio activo y qué recomendás para una buena aplicación, un buen uso de este producto? Coman es un producto que es muy versátil porque permite mezcla con los productos habitualmente que venían utilizando el productor, llámese los 4D, llámese glifosato, o sea que en ese aspecto un producto que se lo puede estar utilizando en mezclas no hay ningún problema. El producto tiene una pequeñita, no trampita sino una necesidad que es que el lote esté limpio, o sea nosotros tenemos que tener un lote limpio sin materia verde, sin malezas o en crecimiento. ¿Por qué? De esa manera nosotros lo que tenemos que apuntar es que el producto llegue en 100% o cercano a 100% al suelo porque es un producto que es absorbido por raíz y de ahí es donde tiene su afecto. O sea es un inhibidor de carotenos y el inhibidor de carotenos obviamente tiene que absorber a través del agua, absorbe del suelo y ahí es cuando empieza a hacer efecto. Es un producto que tiene una performance buena y aparte de eso es un producto que tiene muy buena persistencia en el suelo. O sea nosotros lo podemos estar aplicando hoy y tenemos 15, 20 días, no nos llovió y el producto lo mismo no lo vamos a perder, o sea es muy fotoestable. Entonces tenemos tres premergentes que yo los posicionaría. Coman para gramínea junto con un diflufenicán que para nosotros es pelican para el barbecho corto para llegar a la siembra. Llámese fines de octubre, noviembre que estaríamos en este momento, estaríamos óptimos para las aplicaciones. Con la gran ventaja que si nosotros le agregamos diflufenicán al Coman, nosotros nos estamos protegiendo del yuyo colorado resistente o del ataco resistente. En un periodo que llamemos 15 de noviembre, 15 de diciembre que es cuando ya comenzaríamos la siembra. Y a la siembra, estamos llegando limpio con Coman más diflufenicán, nosotros tenemos la línea Capaz que dependiendo la problemática que el productor tenga, llámese yuyo colorado, llámese gramíneas combinado con yuyo colorado, ahí tenemos la línea Capaz que es sulfentrazone al 50 solo o tenemos sulfentrazone en combinación. Que es Capaz, solo es sulfentrazone al 50. Capaz Elite es sulfentrazone más S-Metalaclor, que ahí le estamos dando con el S-Metalaclor, le damos la ayuda para poder controlar gramíneas. Y cuando el problema que nosotros tenemos en el lote es yuyo colorado ataco resistente, ahí nosotros tenemos una mezcla que es sulfentrazone más Metribusin, que para nosotros se llama Capaz MTZ, es un producto que tiene una performance muy buena y de una residualidad muy larga, estamos hablando de 50, 50 y pico de días, contando desde la siembra hacia adentro. O sea que estamos llegando a un cierre de surco, pero más que bien. En el comienzo de la entrevista hablabas un poco de esto de entender la situación también y de acompañar al productor. Desde la financiera, ¿hay alguna opción, hay alguna propuesta? Sí, nosotros estamos ofreciendo, Cecilia, hoy estamos ofreciendo una tasa muy baja de financiación en dólares, prácticamente es un contado con una tasa a junio, julio del año que viene. Normalmente todas las empresas y FMC puntualmente piensan mucho en esto, la zona centro del país tiene un vencimiento de todas las compras que se hacen en pre-campaña en mayo. Nosotros siempre tratamos desde la empresa de entender el norte y el norte se dilata un poco versus el resto del país. Entonces, dilatamos los vencimientos y lo que tratamos de hacer ahí es sacarle la tasa a esos dos o tres meses posterior a lo que es el resto del país. Entonces, en ese aspecto la empresa pone todo su esfuerzo financiero para poder soportar los vaivenes que tiene el país. Y después, bueno, tenemos otras herramientas que hoy no son las más abundantes por la condición del país. Tarjetas estamos manteniendo, especificados también estamos manteniendo y se pueden armar en función de cada negocio puntual.